Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lejos como puedas ver Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor la promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde entonces no es igual Ahora sé lo que es real No quiero volver atrás Ahora soy un vencedor Su promesa me alcanzó Ahora sé a dónde ir Desde que esa voz oí que me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lejos como puedas ver Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor la promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde que esa voz oí que me dijo levántate Desde que esa voz oí que me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lejos como puedas ver Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor la promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti No te mostraré lo que es real Y te mostraré lo que es real Alza tus ojos y mira a tu alrededor la promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Y te mostraré lo que es real Y te mostraré lo que es real En ti En ti Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te dolié Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay paz Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro No llores por mí No llores por mí Siento que me muero Cuando despierto y no estás Siento que se ha ido Gran parte de mi vida No puedo hablar Y es que no lo creo Me duele el alma Me duele el cuerpo No se puede explicar Hay que vivir y sentirlo No Cosa de la vida Y no se puede escapar Nadie está preparado Cuando nos sorprende Nostalgo bueno Nostalgo malo Pero todos llegamos a amar En cuerpo y mente Pero así es la vida A todos nos sorprende Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo De todo el tiempo Que viví contigo No soporto el dolor Que estuvo a mi alma Resignarme a vivir Si no estás conmigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie escapa De esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decir a mí Un poco duele vivir Cuando nos falta Alguien Cuando se nos va Algún ser querido No soporto el dolor Que estuvo a mi alma Resignarme a vivir Sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie escapa De esto Cuando nos llega Solo queda ser bien Y decir a mí Cosas de la vida Y no se puede escapar Nadie está preparado Cuando nos sorprende Nos da algo bueno Nos da algo malo Pero todos llegamos a amar En cuerpo y mente Pero así es la vida A todos nos sorprende Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo De todo el tiempo Que viví contigo No soporto el dolor Que estuvo a mi alma Resignarme a vivir Sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie escapa De esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo Cuando se nos va Algún ser querido Oh 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 Gracias.